Bueno, ahora nuestra compañera Mabel Saucedo ha recopilado una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades por el sol durante esta temporada de verano, esto a través de la voz de los expertos, escuche usted. Gracias compañeros y televidentes, y es que efectivamente la piel tiene que ser cuidada, sobre todo al momento de ser expuesta a los rayos del sol directamente, en este caso pues también es importante destacar que hay diferentes enfermedades que pueden producirse por esta exposición y no usar ningún tipo de prevención, para ello pues nosotros vamos a consultar con la dermatóloga del Hospital General San Juan de Dios, la doctora Fabiola Herrera, quien nos indicará cuáles son estas principales enfermedades, también cómo prevenirlas. Bueno, si hablamos de enfermedades o padecimientos agudos, vamos a hablar de quemaduras por exposición solar, sobre todo en esta época del año, y en las crónicas pues también por exposición solar y radiación acumulada en la piel, lesiones benignas y cáncer de piel. ¿Cómo prevenir este tipo de enfermedades o las recomendaciones que usted puede ofrecer? Bueno, idealmente no exponerse durante largas horas, sobre todo las, el horario de 10 a 3 de la tarde, que es el más peligroso, si quieren tomar el sol, mi recomendación sería que lo hagan de 8 a 10 de la mañana, y siempre hidratar la piel y usar el protecto solar cada cuatro horas. ¿Cuáles son las regiones de Guatemala que más podrían verse afectada a la población, más afectada por la exposición a los rayos del sol? Bueno, yo creo que más que todo tiene que ver las horas de exposición solar, y obviamente pues en las áreas de costa, pues son más propensos a consultarnos por cáncer de piel. Claro, en este caso sabemos de que el Hospital General San Juan de Dios está en un punto bastante importante, sobre todo pues es el centro histórico, las procesiones y demás, la afluencia de personas, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para las personas que van a llegar cada uno de los días que lleven procesiones para los niños principalmente y adultos mayores? Bueno, los niños si son menores de seis meses, yo les diría no exponerlos al sol, mayores de dos años ya pueden aplicar protector solar, los pacientes de la tercera edad pues tienen mucha resequedad en la piel, porque obviamente al pasar los años se pierde la humedad propia de la piel, entonces usar siempre cremas humectantes y el protector solar. En relación al vestuario, ¿cuál sería el más adecuado? Mangas largas, colores oscuros y si idealmente podemos usar sombrero y sombría, pues sería perfecto. Muchas gracias doctora por esta información, estas recomendaciones también para evitar todo daño en la piel, así que ya lo conoce usted, si usted va a viajar a alguna de las playas, pues también evitar exponerse en el horario que ya la doctora lo ha referido, para también con ello prevenir daños futuros en la piel y también si usted va a llegar a alguno de los cortejos procesionales, pues también evitar este tipo de situaciones colocándose el protector solar y también las recomendaciones que ya la doctora ha enfatizado para prevenir todo tipo de daño en la piel, así que con este dato, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Utilizar manga larga, algún sombrero y sobre todo un protector solar que sobrepase el factor 50, estas son las recomendaciones en resumen de la experta que usted tiene que tomar en cuenta con todos los miembros de su familia.